¿Qué significa para Argentina el lanzamiento de esto? Eso estoy diciendo. Argentina tiene un programa espacial, tiene un plan espacial. Dentro de nuestro plan espacial hay lo que se llama los ciclos de información espacial, que significa utilizar información espacial con objetivos claros de necesidad del país, con objetivos claros socioeconómicos. Es decir, tengo ciencia y tecnología en el límite del conocimiento, pero con objetivos bien claros que necesita el país. Entonces, dentro del plan espacial hay que, ¿está previsto? Medir una serie de cosas que hacen a ciertas necesidades del país. Al mismo tiempo, toda nuestra actividad espacial la hacemos con socios, buscamos socios, siempre del máximo nivel, para la ejecución de los proyectos. Y la información después, como política argentina, que es utilizar la actividad espacial como herramienta de política exterior, en particular de la integración, lo hacemos con todo el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, esta misión en particular encontramos un socio primario, que era el lado americano, que también tenía interés en medir salinidad de mar, pero la salinidad de mar Montribor, que ellos tenían este tipo de cintígros que cruzaban todos hoy. El motivo principal para nosotros era que teníamos nuestros propios temas que tenían que ver con la cuestión hitícola, con la humedad de grandes zonas, de grandes áreas en la parte continental, porque esto no se ha dicho, es posible para medir humedad de suelo en grandes cuencas, que tiene que ver mucho con las inundaciones. Y tiene que ver con algo muy importante que se llaman las variables climáticas esenciales, que tienen relación directa con la epidemiología panorama. Es decir, con la aparición directa o la probabilidad de expansión directa de enfermedades tipo dengue, tipo malaria, etc. Entonces, el plan del pasado nuestro necesitaba ciertas cosas. Los parámetros a medir coincidían con lo que ellos necesitaban medir. Pero eso había que combinarlo con otras mediciones, porque la medición solo no alcanzaba. Había que perfeccionar alguna de las mediciones, por ejemplo, el mismo acuario, si uno le puede medir precipitación, le puede medir los vientos, perfecciona el dato. Pero esos mismos instrumentos usados en tierra por nosotros nos permiten un montón de otro tipo de determinaciones que tienen que ver, lo que dijo Daniel, con cuestiones de volcanes, con cuestiones de incendios, etc. Entonces, es una misión que en realidad no es un instrumento. Ellos hacen énfasis en su instrumento, que es el acuario, porque es el imperme. Bueno, fue una confidencia de prensa prácticamente de NASA esta. Estás en su casa, lo hicimos para ellos. Pero, realmente es un observatorio. Son ocho instrumentos, de los cuales siete pretendentes trabajan en el CINICI. Y uno de los instrumentos, que es muy importante, es un instrumento tecnológico, el famoso TVP, que estamos nosotros probando sistemas que van a servir para control de actitudes, de satélite y para el sistema de navegación, que hay de control en nuestro propio sistema de acceso a la espacia, que estamos desarrollando. Eso lo estamos probando ahora. Entonces, esta misión, desde el punto de vista de lo que es la Argentina, es de una complejidad única. Pero ustedes no se van a dar cuenta de lo que es la SAOCOM, que se viene dentro de poco, dentro de un par de años, que es la que forma parte del sistema SEAS de Italia. Este es de 1.400 kilos, el SAOCOM es de 3.000. Este está en construcción ahora. Que también Argentina participa... Somos socios principales. Lo que pasa es que ahí, en vez de ser socios principales de la NASA, es socios principales de Italia. ¿Y cómo definiría el rol que tiene Argentina a nivel internacional, a nivel global, con la Asociación Espacial? ¿El rol desde qué punto de vista? ¿El nivel, vos decís? El nivel que... Mira, muy sencillo. Muy sencillo. Yo te digo lo siguiente. Nosotros, el plan espacial, tiene como objetivo lo que se llama generar los ciclos de información espacial completos. Entonces, como tiene un ciclo de información espacial completos tiene como objetivo ir arriba, mirar para abajo, sacar datos de mi territorio y con eso optimizar ciertas actividades socioeconómicas, pues elegir un montón. Bueno, ¿cuáles se eligieron? Se eligieron aquellas que me permiten cumplir con ciertas condiciones bien claras. Primero que nada, lo que yo haga, lo que yo haga, tiene que ser con socios. ¿Por qué? Porque es una herramienta de política internacional. Argentina siempre tiene en cuenta de que cuando vos mirás la Unión Europea y cómo se integraron, la integración parte de los hechos tecnológicos fundamentales, el Eurotono y la Agencia Espacial Europea. Es decir, la Argentina promueve la cooperación con los países latinoamericanos en la formación de una agencia espacial. Es una de las mejores formas de integración. Dos, los socios que yo elijo en la ejecución de los proyectos, no en el uso, que es el primer caso que te dije, tienen que ser de más en un nivel... ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos ser segundores. ¿Qué quiere decir? Si la NASA tiene recursos para ser mil, en un campo determinado, que es la observación de la Tierra, que es lo que nuestro plan espacial decidió. No es que nos vamos a la Luna porque no nos gustaría, está claro. Por supuesto que nos encantaría, no tengo la plata para hacer eso. Si me preguntás si los argentinos podríamos, si tengo pibes para hacer eso, son maravillosos. Los argentinos yo creo que pueden hacerlo. Habría que tener recursos. Pero el plan espacial nuestro está centrado en lo que se llama observación de la Tierra. Mirá para arriba, mirá para abajo con un objetivo de socio económico del país. Máxima ciencia, máxima tecnología con un objetivo de socio económico. Entonces, no voy a ser segundón. La NASA tiene para ser mil, yo tengo para ser uno, el mío tiene que ser tan bueno o mejor que el de ellos. Que cualquiera de ellos. La otra cosa importantísima es que tiene... El problema espacial está pensado como un proyecto de inversión. ¿Qué quiere decir? Los recursos que la Argentina pone tienen que ser tales que le den a la sociedad argentina un retorno que supere, con creces lo que pone. Cosa que se está mostrando. ¿Ok? Entonces, y por último, que esto es muy importante, es la clave, clave esencial, es que la CONAE actúa como arquitecto espacial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros privilegiamos el manejo del conocimiento por sobre el resto, que es la ejecución de detalles. Eso se hace en el resto del sistema científico y productivo del país. Un ejemplo, mañana va a estar, espero que siga hoy, Marta Rovira, la presidenta del CONICET acá. ¿Por qué? Porque los instrumentos que van en este... en este... en este... en este... en el centro del CONICET. Los paneles solares en la Comisión de Energía Atómica. Y una cosa fundamental que no se habló, porque no estaba acá la PI nuestra, el equivalente a la de Gándara, por favor, Galendon. O sea, Daniel Caruso es el equivalente a MISEM. Nosotros tenemos un equivalente a Garell Agendon que quedó en Córdoba porque queríamos... queremos que sea algo en Córdoba, ¿no? Y es la... una niña que se llama Sandra Torrusia. Con el Ministerio de Ciência y Tecnología hicimos un llamado de oportunidad que se llama, que consiste en lo siguiente. Vos cuando definís una visión satelital, la definís en base a dos o tres objetivos claro que con eso justifican la inversión. Pero una vez que vos tenés definida la misión y abrís el espectro, te aparece la posibilidad de que se hagan muchísimo más proyectos que lo que vos pensabas. Bueno, eso es lo que se hizo con el Ministerio y en este momento hay 15 proyectos que fueron seleccionados por un tribunal conjunto entre la NASA y la CONAE y el Ministerio de Ciencia y Tecnología que son de los más avanzados de los cuales hay muchos argentinos, varios latinoamericanos y algunos incluso de japones. Mira para que vos tenés una idea. O sea que realmente ese es el panorama. Pero acuérdense, cuando alguien me preguntó antes por qué decimos que es una misión argentina si es una misión argentina porque esta misión hace lo que la Argentina necesita.